En una fábrica hay dos máquinas que ensamblan la misma cantidad de carros, cada una. La probabilidad de que un carro ensamblado por la máquina 1 tenga problema es 0.05 y la probabilidad de que un carro producido por la máquina 2 tenga problema es de 0.07. Determina, en el literal A me dice la probabilidad de que un carro tenga problemas. Y en el literal B, la probabilidad de que un carro haya sido ensamblado por la máquina 1, dado que tiene problemas. Ahora, según lo que nosotros tenemos ahí en nuestro problema, mi asistente, bien podemos decir lo siguiente. Vamos a identificar, como por ejemplo, si leemos bien el problema, vamos a identificar lo que es tres eventos. Eventos, le vamos a llamar al evento A, le vamos a llamar, es el de la máquina 1. Es el de la máquina 1. Y le vamos a llamar al evento B, es de la máquina 2. Ahora, y no hay que perder de vista de que dice, determina en el literal A, la probabilidad de que un carro tenga problemas. Y el literal B, la probabilidad de que un carro haya sido ensamblado por la máquina 1, dado que tiene problemas. O sea, le vamos a llamar nosotros al evento C, tiene problemas. Ahora, entonces mi asistente, según lo que nosotros tenemos como evento, ahí en el evento A, B y C, y según lo que nosotros tenemos como problema, si nos dice en el literal A, la probabilidad de que un carro tenga problemas, podemos contestarlo ¿cómo? Bueno, lo podemos contestar de la siguiente manera, a que nosotros digamos lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que se cumple un dato muy interesante, de que como C es, tiene problemas, y A es el de la máquina 1 y B es el de la máquina 2, entonces vamos a decir lo siguiente, de que, pongámoslo por acá mi asistente, de que la probabilidad de que ocurra C, que sería, tiene problemas, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, la probabilidad A intersectado a C, y le vamos a sumar la probabilidad B intersectado a C, según lo que nosotros tenemos ahí en la descripción del problema. Bueno, además mi asistente, podemos ver nosotros de que se sabe de que, en este caso, según lo que me dice acá, la probabilidad de que un carro ensamblado por la máquina 1 tenga problema es de 0.05. Ah, o sea, de que podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente, la probabilidad de que, que suceda C, habiendo sucedido A, ¿a qué va a ser igual? Bueno, no hay que perder de vista que A es el de la máquina 1, ¿verdad? Y C, en este caso, tiene problema. Entonces, la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido A, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros, digamos, lo que tenemos acá, 0.05. Ahí lo tenemos. No hay que perder de vista de que la probabilidad de que un carro ensamblado por la máquina 1 tenga problema es 0.05. Ahí lo tenemos. O sea que estaríamos hablando de que el carro, según lo que tenemos nosotros acá, mi asistente, el carro tiene problemas, dado que es de la máquina 1, ¿verdad? Ahora, y también se sabe, según lo que nosotros observamos acá, y la probabilidad de que un carro producido por la máquina 2 tenga problema es 0.07. Es como que nosotros, digamos, la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido B. ¿A qué va a ser igual? A este 0.07. Ahí lo tenemos. O sea, el carro tiene problemas, dado que es de la máquina 2. Ahora, pero nos damos cuenta de que todos producen la misma cantidad de carros. Ahora, ojo a lo que estoy diciendo. Como a la que parte de vista de que en una fábrica hay dos máquinas que ensamblan la misma cantidad de carros cada uno, o sea, de que todos producen la misma cantidad de carros, entonces podemos decir nosotros lo siguiente. Podemos decir nosotros, mi asistente, de que, pongámoslo por acá, la probabilidad de que ocurra A, o sea, es el de la máquina 1. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad de que ocurra B, o sea, es el de la máquina 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, sería igual a 1 medio. Sería igual a 1 medio. También se sabe, mi asistente, de que, si nosotros decimos la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido A, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. La probabilidad de A intersectado a C, dividido ¿entre qué? Entre la probabilidad de A, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, entonces, podemos decir nosotros, ¿verdad? Según lo que nosotros tenemos hasta acá, entonces podemos decir nosotros de que, si, según lo que nosotros observamos acá, mi asistente, es como que yo despejo este término. Entonces, este estadio pasaría a multiplicar, entonces me quedaría la probabilidad de A intersectado a C, ¿va a ser igual a qué? A que nosotros digamos, este pasaría a multiplicar, o sea, la probabilidad de A, por la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido A. Ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, la probabilidad de A, que ya dijimos acá, de que es igual a 1 medio. Y como este es un producto, lo vamos a multiplicar, mi asistente. La probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido A, ¿a qué va a ser igual? A este va a ser igual a que nosotros digamos, lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que acá lo tenemos, que es igual a 0.05. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, análogamente podemos ver nosotros de que se cumple, de que vamos a ver si hay espacio, si hay espacio. Pongámoslo por acá, por acá, pongámoslo, mi asistente. De que la probabilidad de que B interceptado a C, sea igual a qué? A que nosotros digamos, lo siguiente. Bueno, es como que nosotros dijéramos, dijimos análogamente. En este caso, en este caso, en vez de A, mi asistente, vamos a colocar lo que es, en este caso, ¿qué? Vamos a colocar lo que es, en este caso, lo que es B. O sea, es como que yo diga, probabilidad de B, por el producto de la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido, en este caso, lo que es B, lo que dijimos nosotros, análogamente, que se cumple. Entonces, bien, podemos decir nosotros que esto es igual. La probabilidad de que ocurra B, que es igual, aquí lo tenemos, a U medio, multiplicado por la probabilidad de que suceda C, habiendo sucedido lo que es B, a que es igual, bueno, aquí lo tenemos, que es 0.07. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, mi asistente, podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente, según lo que nosotros tenemos acá, chicos y chicas. ¿Qué te parece si lo sustituimos, mi asistente? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Lo vamos a hacer aquí, arribita, por cuestión de paso. La probabilidad de que ocurra C, no hay que perder de vista de que C sería el evento, tiene problema. Eso a qué va a ser igual, a que nosotros digamos, la probabilidad de A intersectado a C, que aquí lo tenemos, A intersectado a C, que sería esta expresión, ¿verdad, mi asistente? De la que nosotros tenemos acá, que decimos lo que es, en vez de esta expresión, vamos a poner este chico, que sería esta expresión, la que tenemos acá. Repito, ahí lo tenemos. Lo vamos a sustituir, que sería 1 medio por 0.05, más, y la probabilidad de B intersectado a C, que es lo que tenemos acá, ¿verdad, mi asistente? Que sería esta expresión, lo vamos a sustituir. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si nosotros efectuamos esa operación, asistente, ¿qué te parece si decimos 1 medio multiplicado por 0.05? Y eso va a ser igual, o sea, al multiplicar esta expresión me va a dar 1 cuarentavo, más. Luego, si efectuamos este producto, o sea, 1 medio por 0.07, y eso va a ser igual, ¿a cuánto? Eso va a ser igual a 7 200 avos. Ahora, y si nosotros efectuamos esa suma, o sea, 1 cuarentavo, le vamos a sumar 7 200 avos, y eso me va a dar prácticamente, ¿cuánto, mi asistente? Me va a dar 3 cincuenta avos. Y el número decimal, ¿a qué es equivalente este? Es equivalente a 0.06. Ahí lo tenemos. Y prácticamente, mi asistente, si en el literal A me decía la probabilidad de que un carro tenga problema, su respuesta es, aquí lo tenemos, 0.06. ¿Qué te parece si nos subimos un poquitito? Porque de lo contrario nos vamos a salir del guacal, como decía mi abuelito por ahí, o sea, de la pantalla, para poder explicar lo que es el literal B. ¿Qué te parece? Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el literal B. Lo vamos a hacer por acá. La probabilidad de que un carro haya sido ensamblado por la máquina 1, dado que tiene problema. Y no hay que perder de vista de que, en este caso, dijimos nosotros que A es el de la máquina 1, B es el de la máquina 2, y C que sería tiene problema. Y como nos dice en el literal B, la probabilidad de que un carro haya sido ensamblado por la máquina 1, dado que tiene problema, es a que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a poder contestar esa preguntita, mi asistente, ¿cómo? Bueno, sencillito. Tenemos que encontrar lo que es, en este caso, la probabilidad de que suceda A, habiendo sucedido C. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. La probabilidad de que A intersectado a C. ¿Sobre qué? Sobre la probabilidad de C. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. No hay que perder de vista de que vamos a hacer lo siguiente, mi asistente. Según lo que tenemos acá, en esta expresión, chicos y chicas, se darán cuenta lo siguiente. Según lo que nosotros tenemos acá arriba, que sería la probabilidad de A intersectado a C, que es lo que tenemos acá, que sería esta expresión, o sea, un medio multiplicado por 0.05. Luego, dividido entre la probabilidad de C, que es el que nosotros encontramos, que te darás cuenta, ¿qué te parece si nos alejamos un poquitito para que los chicos vean? Ahí lo tenemos. Se darán cuenta, chicos, que la probabilidad de C, que aquí lo tenemos, es de 0.06, que aquí está la respuesta. Ah, entonces, en vez de la probabilidad que ocurra C, vamos a colocar lo que es, en este caso, 0.06. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, si nosotros efectuamos esa multiplicación, mi asistente, te darás cuenta de que un medio por 0.05, eso va a ser igual a un cuarentaavo. ¿Entre qué? Entre 0.06. Pero, te darás cuenta de que 0.06 en fracción equivale a tres cincuentaavos. Luego, ¿esto a qué va a ser igual? Multiplicación de extremos y medio, entonces, uno por cincuenta es cincuenta. y cuarenta por tres, mi asistente, eso me va a dar ciento veinte. Ahora, y según lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Chicos y chicas, se darán cuenta lo siguiente. Bien, le podemos sacar de una sola vez décima. O sea, si dividimos cincuenta entre diez, ese va a ser igual a cinco y si dividimos ciento veinte entre diez, ese va a ser igual a doce. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Mi asistente, me quedaría como respuesta cinco doceavos. O sea, que la probabilidad de que un carro haya sido ensamblado por la máquina uno, dado que tiene problema, esa probabilidad este, aquí lo tenemos, su respuesta de literalmente cinco doceavos. Bueno, si te gustó el video, da like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.